Intercambio de acusaciones en el frente de la guerra de Ucrania sobre ataques a infraestructuras civiles. El gobierno ruso ha acusado al ejército ucraniano de atacar deliberadamente un hospital en una zona prorrusa de la región de Lugansk en el que murieron 14 personas. Por su parte, Ucrania denuncia la muerte de tres personas durante un bombardeo ruso a un barrio residencial de la ciudad de Kostyantinivka, en la provincia de Donetsk. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que la situación en el frente del este es extremadamente grave. Uno de los principales responsables de la presión rusa en la zona es el grupo Wagner, una empresa privada de mercenarios dirigida por un millonario vinculado al presidente Putin. Muchas de las bajas sufridas por Wagner en Ucrania corresponden a convictos a los que se le dio a elegir entre guerra o cárcel. Este cementerio fue una vez un solar vacío, hasta que cada vez con más frecuencia comenzaron a cavar tumbas para los caídos del grupo mercenario ruso Wagner. Cerca de una pequeña comunidad agrícola del sur de Rusia, el grupo Wagner honra a sus fuerzas con coronas de flores y cruces de madera. Una investigación de la agencia de noticias Reuters revela que eran convictos al menos 39 de los combatientes enterrados aquí o en cementerios próximos. Entre ellos había asesinos, homicidas y criminales de guerra. Fueron reclutados el año pasado para combatir contra Ucrania. La inteligencia de Estados Unidos cree que Wagner reclutó unos 40.000 hasta diciembre. Yevgeny Prigoshin, líder del grupo y estrecho colaborador del presidente ruso Vladimir Putin, les prometió la excarcelación si sobrevivían seis meses en el frente. En primer lugar, llevan muchos años luchando. Son probablemente el ejército más experimentado del mundo. Segundo, cumplen todas las tareas de forma independiente. Este grupo paramilitar ha librado contra Ucrania algunas de las batallas más cruentas de esta guerra. Hay múltiples denuncias de violaciones de los derechos humanos. Estados Unidos ha catalogado a Wagner de organización criminal transnacional. Hemos escuchado repetidas denuncias. Sabemos del temor que inspiran Wagner y los grupos que están vinculados a su existencia. Explotan la inseguridad, amenazan la estabilidad, socavan la buena gobernanza, roban a los países la riqueza mineral, violan los derechos humanos. Lo hemos oído y visto una y otra vez. Rusia niega estas acusaciones. Estas declaraciones de Washington son infundadas. Nunca hemos visto ni leído argumentos fiables. Nunca se ha presentado en público ninguna prueba ni nada que lo confirme. Por lo tanto, estas afirmaciones de Washington no tienen ningún valor. Sin señales de que la guerra en Ucrania llegue a su fin, todo apunta a que estos cementerios seguirán creciendo. Segundo. Esther.